Buenas tardes a todos. Y lotísimos, señor alcalde, don Luis Mario Aparcero, miembros de la Corporación Municipal, hermanos y hermano mayor y junta de gobierno de esta hermandad del cautivo, hermanos mayores y representantes de las distintas hermandades de Chipiona, medios de comunicación, oficiales de policía local, presidente de Acitur, director y componente de la agrupación La Clemencia, de Jerez de la Frontera, señoras y señores. Sean todos bienvenidos al acto de presentación del cartel que edita nuestra hermandad para esta Semana Santa. Para comenzar el acto voy a presentaros a la agrupación musical La Clemencia, que por primera vez en su historia pondrá sus zonas en nuestro pueblo. La agrupación musical actualmente está dirigida por don Alberto Cerdán Barea y forma parte de la hermandad de La Clemencia, en pleno barrio de San Benito de Jerez de la Frontera. Esta agrupación nace en el año 2006, de la extinta agrupación musical La Pasión, cuando un grupo de amigos deciden crear una agrupación musical que acompañe a las imágenes en la Semana Santa de Jerez. El 29 de junio de 2016 se integran oficialmente en la hermandad de La Clemencia, adoptando el nombre de su titular, Creptífero. La primera salida de la banda se realiza el 10 de septiembre de 2016, acompañando musicalmente al niño Jesús de la hermandad de La Buena Muerte de Jerez, siendo el 27 de enero de 2017 la presentación oficial, ya con la uniformidad que hoy en día visten a la agrupación y la actualidad. Llegan a tener aproximadamente unos 100 componentes, aumentando en calidad y número de componentes con el paso del tiempo. A su espalda cuentan con múltiples actuaciones y acompañamientos musicales por toda la geografía andaluza, contando con un amplio y selecto repertorio de marchas profesionales. A continuación, la agrupación musical La Clemencia interpretará las siguientes marchas. En primer lugar, La Piedad de Manuel Rodríguez Buzón. En segundo lugar, Frutos de la Victoria, de Juan Manuel Carmona. Tercero, Osana al Hijo de Dios, de Juan Manuel Carmona Suárez. Padre Nazareno, de Juan Manuel Carmona Suárez. Salud y esperanza nuestra, compuesta por Juan Manuel Carmona Suárez. Por lo cual, pido la presencia de don Alberto Cerdán Barea, director de la agrupación La Clemencia. Buenos días a todos. Quiero agradecer en primer lugar a todas las autoridades que están hoy aquí presentes, al señor alcalde, a la hermandad del cautivo, a Miguel por querer confiar en que este acto tan bonito cuente con los sones de nuestra agrupación y en general al pueblo de Chipiona que está hoy esperando a este gran acto. Para nosotros es verdad que es la primera vez que tocamos en Chipiona y bueno, pues cuando Miguel se puso en contacto conmigo no dudamos en querer venir a esta localidad a poner nuestros sones. Desde aquí quiero daros las gracias desde la agrupación y nada, espero que disfrutemos de este concierto todos juntos. Muchas gracias. 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 José Blanco. José Blanco, Lorenzo, autor del cartel y don Luis Mario Aparcero, alcalde de Chipiona. Gracias. 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 A continuación, ¿algún representante de Flores Hermanos Moreno? de Rami Florita. de Rami Florita. Flores Hermanos Lázaro. Más. ¿Me son las bóvedas? ¿Me son? ¿Me son las bóvedas? Mezón, la bóveda. Frutas y verduras Lola. Alimentación Úrsula. Agruzón. Copicentro, Chiquiona. Copicentro, Chiquiona. Carpintería, Lorenzo. Inconcluso. Inconcluso. Flores Caoba. Flores Caoba. Hermanos Moreno. Tampoco, pues nada. Pues entonces, pues también pedimos ahora a nuestro doctor del cartel, José Blanco. A continuación, le pedimos la palabra en primer lugar al fotógrafo. Fotógrafo, José Blanco. Buenas tardes. Yo siempre digo lo mismo, pero bueno, agradecer a la hermandad por haber escogido una foto mía y que nada, que espero que sea agrado de todo el mundo. Nada más. Buenas tardes. Le pedimos también la palabra al señor alcalde Luis María Parcero. Muchas gracias por permitirme dirigirme hoy a todos vosotros. En principio, quisiera felicitar a esta banda que por primera vez viene a Chipiona, a su director, porque la verdad es que tenéis una calidad que engrandece la Semana Santa de Chipiona, sobre todo. También felicitar al autor del cartel, porque esta obra magnífica, que va a recorrer muchos lugares de España, pues dignifica auténticamente, también con mucha calidad, nuestra Semana Santa. Y a la hermandad del cautivo, que como siempre nos demuestra con estos actos, esta organización y esta presentación de un simple cartel, pero con esta grandiosidad, hoy en este día, a pocas horas de la primavera y tan lluviosa. Y a todas las hermandades, desearles que esta Semana Santa sea magnífica, desde el Ayuntamiento de Chipiona, desde la delegación de fiestas, seguimos ahí colaborando en lo posible para que nuestra Semana Santa siga engrandeciéndose años tras años. Muchísimas gracias y que tengáis una feliz Semana Santa y que la lluvia sea ahora y no sea después. Muchas gracias. Y le pedimos la palabra al hermano mayor, Germán Portillo. Bueno, pues yo simplemente, después de tanto agradecimiento, agradecer, como no, a la Corporación Municipal, a esta magnífica producción musical que nos está acompañando, a los representantes de Juntas de Gobierno, a la Corporación Municipal, a hermanos mayores, que veo que hay por aquí algunos. Y nada, yo lo que digo siempre, esto es la hermandad del cautivo en Estado puro. Nos ponemos a trabajar y aquí están los resultados. Creo que nadie, verás, todo el mundo intentamos de hacer las cosas bien, pero tenemos que seguir todo el mundo adelante y esperemos tener una buena Semana Santa. La cuaresma ya ha empezado y esperemos tener una buena Semana Santa. Muchísimas gracias a todos y gracias por la asistencia. A continuación vamos a adaptar un poco lo que significa el cartel de este año. El cartel es un grito en la pared. Un cartel significa comunicación visual, de un mensaje expresado gráficamente. El cartel está considerado como un medio publicitario de gran importancia, formado por imágenes o texto cuya función es atrapar la atención percibiendo un claro mensaje a modo de grito. Grito en la pared. Y esto es precisamente, ha querido presentar la hermandad este año tan especial, en el cual todo parece que volveremos a tener nuestros titulares por nuestra calle. El cartel está protagonizado por la imagen de María Santísima de los Dolores en su paso de palio en la noche del Jueves Santo. La instantánea captada por el objetivo de nuestro hermano José Blanco recoge la luz y radia nuestra madre cuando pasa por las calles. Esa luz que tanto necesitamos, que tanto hemos echado en falta en estos dos años. Para la maquetación final, el diseñador del cartel, Miguel Ángel Castaño, ha añadido el título Siete Dolores, acompañado del año actual en números romanos, con una tipografía romana, dándole un empaque clásico resaltado por el color rojo sangre. Sangre que desgamó nuestro padre Jesús cautivo en su camino hasta la cruz. Volvemos a reiterar nuestro agradecimiento a Flores Hermanos Moreno, Rami Florista, Flores Hermanos Lázaro, Mezón Las Bóvedas, Frutas y Verduras Lola, Alimentación Úrsula, Agrusol, Copicentro Chipiona, Carpintería Lorenzo, Incoplus y Flores Caoba. A nuestro hermano José Blanco y a Miguel Ángel Castaño. También nuestro agradecimiento al licenciado de Chipiona, delegación de fiestas, servicios municipales, policía local, a la agrupación municipal de la clemencia por acompañarnos de forma totalmente desinteresada en la tarde de hoy. Os deseamos una buena Semana Santa, especialmente en la tarde noche, martes santo, donde haréis estación de penitencia poniendo vuestros magníficos zonas tras el señor de la clemencia, tras el rey de San Benito. Y gracias a ustedes por estar aquí presentes esta tarde de cuarentena. A continuación, y para cerrar el acto, la agrupación musical de la clemencia interpretará las siguientes marchas. La entrada triunfal de Federico Baena Virche, Virgen de la Paz, de Vicente Chaceta Doblas, entrando en Jerusalén, de José Manuel Menas Herba. Por lo cual, vuelvo a pedir la presencia de su director, don Alberto Serrán. Bueno, vuelvo a daros las gracias. Espero que estéis disfrutando de este magnífico concierto, de este precioso cartel. Y nada, bueno, deciros que muchas gracias y esperemos podernos volver a ver otra vez por aquí. Así que nada, muchas gracias. 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 Gracias.